hola pues mirad vamos a hacer una salchipapa salchipapa son salchiches y patatas al horno a las cuales vamos a echar sal pimienta y aceite de oliva pues voy a empezar a prepararlo para que veáis cómo se hace es muy fácil y muy rápido de hacer bueno pues ya tenemos las patatas peladas ahora vamos a trocearlas así son normales no demasiado gordos así vamos a llenar lo que es la llanda de patatas trozos no demasiado gordos porque las salchitas se tienen que hacer a la vez esto lleva un trozo malo se quita también lleva un trocito malo pues se quita las ponemos así apañadita lo veis bueno pues ahora le vamos a echar un poquito de pimienta y ahora las salchichas las vamos a ir cortando a rodajitas voy a cortarlas un segundo no llevan tripa es salchicha sin tripa la cortamos más o menos a trozos iguales para ponerlas por encima de la patata y así el sabor que suelta lo van cogiendo también las patatas vale es muy fácil es muy fácil de hacer mira que fácil mira en los trozos más grandes pues ponemos los trocitos más grandes así ahora las patatas las pegamos bien así lo veis para que se aguanten bien todas así como nos sobran trozos a los trozos más grandes pues le ponemos dos así genial un segundo habéis visto que bien han quedado ahora le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva por encima a todas las patatas así y las vamos a meter en el horno a que se haga mirad las metemos al horno a que se hagan poco a poco luego ya os diré el tiempo máximo que hemos tardado en hacerlas mirad que pintaza lleva wow y huele de muerte huele de maravilla wow que rico que va a estar bueno pues ya está terminado vamos a sacarlo lo he tenido 45 minutos vale para que lo sepáis 45 minutos y voy a sacarlo pues mirad que pintaza y yo lo voy a coger con esta espátula las patatas y luego ya le pondré las salchichas encima porque se caen están super hechas y con una pintaza rica que es la leche un segundito que coja las salchichas bien así así vamos a poner otra patatita por ahí con su salchichita salchipapa y le vamos a echar un poquito del aceite que ha sortado por aquí así mirad que pintaza a rico mirad que fácil es de hacer unas salchipapas que esto es muy fácil para los niños salchichas que no llevan tripa las troceáis y unas patatitas con un poquito de sal aceite de oliva y pimienta y las salchichas las pone encima y va dejando el jugo que va cogiendo la patata y está el doble de sabroso así es que ya habéis visto que plato más fácil de hacer salchipapa o papisarchi pero salchipapa queda mejor bueno pues nada espero que os guste y ya sabéis que cuando lleguemos a los 250 hay un vídeo especial corred la voz que se suscriba más amigos ¿vale? feliz día a todos